cordial saludo a todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hemos estado hablando en días anteriores de la explosión tecnológica que ha habido con el desarrollo de la cuarta revolución industrial y como esto nos ha ayudado a llegar a temas de machine learning el día de hoy queremos explicar un poco más de qué se trata esa explosión tecnológica específicamente en las capacidades computacionales entonces recordemos un poquito de historia antes hace como 10 20 años los procesadores de los computadores era un simple procesador de un solo núcleo llegaba la información el procesador calculaba la información y salía el resultado cada que íbamos a calcular algo había que hacer una cola de cálculos llegaba un cálculo y si había otro cálculo que queríamos hacer llegaba después y se iban procesando uno a la vez esto hacía que los procesos fueran relativamente lentos entonces lo que se trató de hacer en esa época es hacer que el procesador cada vez fuera más rápido pudiera procesar más cosas por segundo entonces los procesadores aumentaron mucho en velocidad hasta que llegamos a un punto donde básicamente la termodinámica nos frenó al hacer que el procesador fuera más rápido le teníamos que meter mucha corriente al procesador lo que hacía que se calentara mucho y ya los materiales no funcionaran bien esto llegamos a un límite donde más o menos entre 4 y 6 gigahercios de velocidad del procesador era lo máximo que se podía hacer después de esto descubrimos que podíamos simplemente poner varios procesadores uno al lado del otro y que se procesaran las cosas en paralelo entonces ahí es donde comienzan a haber procesadores de varios núcleos lo que pasaba era que cada procesador recibía un cálculo y daba la solución esto nos ayudó mucho por ejemplo a que las gráficas fueran calculadas más rápidamente después nos dimos cuenta que había cálculos que no requerían un procesador tan grande sino que se pueden hacer en procesadores más pequeños aquí es donde nacen las tarjetas de vídeo una tarjeta de vídeo entre muchas otras cosas tiene unos procesadores que son muchos procesadores pequeños un poco más lentos diseñados para cálculos más sencillos como sumas porque porque cuando estamos calculando la distancia a la que estamos viendo un objeto básicamente son sumas entonces hoy en día las tarjetas de vídeo tienen muchos muchos procesadores en paralelo que nos permiten hacer cálculos muy sencillos de igual manera los procesadores centrales del computador también tuvieron más núcleos y nos permitieron hacer más cálculos en paralelo esto nos lleva al punto de hoy en día resulta que cuando estamos haciendo algoritmos de machine learning muchas veces tenemos mucha información que queremos calcular al mismo tiempo en paralelo para poder que obtengamos el resultado más rápido esto es especialmente importante en redes neuronales que son es uno de los sistemas más avanzados de machine learning entonces lo que usamos en estos casos son tarjetas de vídeo con muchos procesadores en paralelo hoy en día lo que más se está desarrollando son procesadores especializados en cierto tipo de cálculos por eso hoy en día las publicidades de los celulares dicen y este celular viene con un procesador de inteligencia artificial qué significa eso significa que es un procesador especialmente diseñado para cálculos con algoritmos de machine learning entonces son procesadores que calculan muchas cosas en paralelo y que tienen partes procesadores dentro de sí mismos para cálculos específicos que se utilizan en machine learning y que serían muy malos en otro equipo en otro tipo de procesamiento cada vez vamos a desarrollar más procesadores especializados más procesadores en paralelo y ahorita en lo que estamos trabajando es en disminuir la potencia que requieren estos procesadores para funcionar porque esto porque cada vez trabajamos más en nuestros celulares en nuestras tabletas y en computadores portátiles que requerimos que la batería dure mucho mucho más entonces hoy en día en lo que más estamos trabajando no es en hacer los procesadores más rápido sino en que consuman menos potencia para poder trabajar una mayor parte del día finalmente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy les deseamos un muy feliz día